Nuevos policías Nuevos policías La capilla de la calle Llampa ¿Y qué te importa si solo haces caso a una? Vamos, anorexia, a cenar Comida de verdad, ¿te acuerdas? Proteínas, qué prehistórico Te ponen una capa de grasa alrededor del corazón Tenemos que aguantar esto Es tu hija Pero a ti te hace caso Solo durante un instante el resto del tiempo me ignora Eh, papá, ¿sabías que al viejo de Sherry lo enchironaron por conducir borracho? Su madre se puso histérica No creo que sea asunto tuyo, Norin El señor Baunler es cliente de tu padre Y espero que no le vuelvas a llamar viejo ¿Es un viejo? Por supuesto, casado con una vieja Creí que ya no te llevabas bien con Sherry Y así es, pero creo que es muy divertido que enchironen a su viejo No lo enchironaron Enchironan a los criminales El señor Baunler fue arrestado Le pegaron hasta que lo dejaron seco Lo vi hace dos semanas saliendo de aquel basurero en el bus Necesitaba una brújula para encontrarse las manos Y cuéntame, ¿cómo te va con el clarinete? Estupendamente Estoy convirtiendo el aburrimiento en arte Kenny, es el clarinete con el que tu padre aprendió a tocar cuando tenía tu edad Debe ser bueno para darle una serenata a los estúpidos que tengan póliza de toda la vida ¿Qué es lo que no te inspira al respeto de mi persona? Nada Creo que el clarinete es un asco Igual que el trozo de carne ¡Silencio! ¡Silencio! Quédense quietos y seguirán con vida Diane, por favor Haz lo que dice Escucha, haremos lo que tú quieras Pero no le hagas daño a nadie ¿Qué es lo que quieres? Pregúntale a tu pequeño cachorro incolor ¡Me debe seis de los grandes! Kenny, ¿conoces a estos chicos? Mamá, por favor Mira, lo conseguiré Solo necesito tiempo ¿Conseguir qué? ¿Qué es, papá? ¡Se ha acabado el tiempo! Hay un Jaguar nuevo ahí aparcado ¡Venga, las llaves! ¡Dale las llaves! O nos llevaremos a la hermanita a dar un paseo Encantado de haberos conocido Siento que no nos podamos quedar a cenar Déjalo así, ¿quieres? Voy a llamar a la policía ¡No! ¡No! ¡Por poco nos matan! ¡No! ¡No! Kenny, por favor ¿Dónde diablos está el resto? Voy a llamar a la policía Si llamas, ellos volverán para matarme Nunca ocurrirá, chico, nunca ¿Por qué no? Porque los polis No somos ninguna especie de vaqueros Que se arrojan a un tiroteo sin más El trabajo policial es una ciencia Están los ordenadores, los forenses El mamarracho del defensor público Que te dejará sin caso Si no se te ha ocurrido preguntarle a su cliente ¿Qué tipo de rosario usaba su madre para retar por él? Sí, sí, todo eso ya lo sé Pero... Supongamos que recibimos una llamada Un 415, por ejemplo Vamos y nos encontramos a seis tipos Con cuchillos y cadenas Esperando para machacar a unos polis Polis que da la casualidad De que somos nosotros ¿Y entonces qué? Nos marchamos Marcha Vale Imagínate Que tienen con ellos a una mujer Que grita pidiendo ayuda Aún así nos vamos Yo no Sí, sí, estás conmigo, amigo Me quedan seis meses en este lugar Y no quiero convertirme en humo En una misión cubriendo un 415 Porque alguna vieja grite pidiendo ayuda Mi vieja también grita pidiendo ayuda Pues bien, me la llevo al cine ¿Fue eso lo que te enseñaron en la academia? Hace 30 años no había academia Solo las calles Ibas en el asiento trasero de un coche durante semana y media Y conseguías la graduación con chicos que se mataban entre sí O recogían material que no era de ellos Entonces era sencillo Pero como ya te dije Ahora el trabajo policial es una ciencia Por lo que he oído de ti En la academia debieron creer que un nuevo John Wayne se había matriculado Los dos últimos con los que patrullaste Acabaron con las narices hechas polvo Parece que te gusta entrar fuerte y repartir patadas en el culo Vamos, eso no es cierto Claro que sí Con esa cara de niño que tienes Seguro que te han estado dando patadas en el tuyo desde séptimo grado Conocí a tu padre Pero un buen poli Y lo que sí es cierto Es que era más grande que tú A todas las unidades cercanas a Chicago Quizá por eso fue un blanco perfecto Sí Uno cebra seis, adelante Informan de un dos once en el siete veintinueve en la esquina con Germán Uno cebra seis en camino, corto Un momento, ¿qué pasa con la bandera? Olvídate de la bandera Gracias ¿Dice que nunca había visto a esos chicos? No, yo trabajo en seguros Bueno, entonces espero que el Jaguar estuviese a todo riesgo Porque a menos que consigamos algo Mañana estará desguazado y lo habrán vendido por piezas Estoy asustado, igual que mi hijo Se ha encerrado en su habitación Lo mismo que hizo cuando no le dejaste ir al concierto de Rhythmis Porque había tenido un insuficiente en gimnasia Mi hermano es una estrella Ni siquiera sabe lanzar en béisbol Tiene suficiente edad para ser poli Eres exacto al chico de belleza en rosa Sí Pero no le dejamos que se vista de rosa Llama mucho la atención Señorita ¿Cree usted que puede existir la posibilidad De que su hermano conociese a los sospechosos asaltantes? En otras palabras, princesa ¿Conocías a esos que se llamaron el coche de tu padre? Ellos dijeron que lo conocían Pero yo lo dudo, eran tipos muy duros Kenny está en la banda de la escuela Aquí está Gracias Tengo que tomar leche Es la única forma de mantener a raya mi úlcera Dejemos que el amigo Clint Eastwood beba café hasta las diez ¿Hablaste con Kenny? Está asustado, Bill Tú eres el que acaba de graduarse en ciencias domésticas, compañero Pero es tuyo El chico se graduó con la mejor nota de su clase en la academia Pero si Kenny fuese mi hijo Yo desatornillaría las bisagras de la puerta y lo sacaría de allí abofetadas Tendrán que perdonar a mi compañero Su escuela de graduación fue el asiento trasero de un coche de policía ¿Su hijo es buen estudiante? Excepto cuando se trata de gimnasia Suspendes eso y no puedes ir al concierto de Eurythmics Kenny, la policía ha venido para ayudarte Sí, claro Kenny, baja aquí Permítame un segundo Hola ¿Estás asustado? ¿Conocías a los chicos que robaron el Jaguar? No diré ni una palabra No es ilegal estar asustado ¿Por qué no me dejas en paz? De acuerdo Pero, ¿qué pasará si vuelve? Gran trabajo, doctor Te han tomado el pelo, pero bien El chico no iba a decirnos nada Escucha, se lo pasaremos a los de juveniles Para que le den a Kenny y a su padre un curso acelerado de cariño O algo parecido En el que tú eres experto, ¿verdad? Eh, amigo, ciencias domésticas La mejor nota de la clase Además, el chico estaba demasiado asustado Como para decirnos la verdad Tres semanas en la calle y ya eres consejero de chicos Toma Veamos si te han enseñado cómo se conduce uno de estos Pero ten cuidado Tengo hemorroides, ¿sabes? Oye, Charlie Quizás tu vieja debería dejarte dormir Mi vieja me deja dormir, chico Eso es el secreto del matrimonio ¡Silencio! Ahora haz lo que te diga Abre la caja ¡He dicho que abras la caja! ¡Pon las manos delante! ¿Dónde está el resto? ¡Contesta! ¡Contesta! Marquémonos de aquí Muy bien, jefe ¿Qué crees que está pasando con ese chico? ¿Drogas? Sí, eso me parece Le debería dinero a su proveedor y fue a cobrárselo Tengo la impresión de que su viejo ni siquiera cubrirá la denuncia Podría hacer demasiado ruido en el primer hoyo Es decir, podrían ser drogas Podría ser cualquier cosa Kenny no tiene aspecto de drogadicto ¿Y qué esperabas? ¿A Len y Bruce? Hoy en día ves más junkies entre los deportistas que en un club de jazz Averigua a qué colegio va ese chico y le daremos la vuelta al pupitre De acuerdo Da la vuelta ¿Por qué? Porque yo lo digo, hay un coche allí atrás Hazlo tranquilamente y con cuidado Tranquilos No saben nada ¿Va todo bien? Sí ¿Seguro? Sí ¿Estás seguro? Sí ¿Hay algún problema? Me preguntaba por qué te habías detenido con luz verde Ya puedes aplicarte, chico ¡Luces y sirena! A uno de Brazeis y a todas las unidades en las cercanías Acaba de cometerse un 2-11 en el 126 de North Kensington Los sospechosos están armados y llevan un sedán gris No intentes matarme, Hanson Aquí uno de Brazeis a control Estamos persiguiendo un sedán gris modelo antiguo El vehículo es un Dodge El número de matrícula es 2-12 Cuidado, limítate no perderlos de vista Persecución, busca y captura Dodge Modelo antiguo Dos Bravo, Eduardo Uno, tres, cinco Corto Cuidado, Hanson No olvides mi estado físico ¿Estás loco? Era una persecución y eso estoy haciendo Idiota, sal de esta calle de dirección única antes de que matemos a alguien Quietos Muy bien, no os mováis Ni siquiera pestañéis Hanson, coge tu arma Vosotros venid por este lado, chicos Ni un movimiento en falso Venga, vamos, vamos Pon eso en el capó Daos la vuelta y apoyaos en el coche Separan las piernas Cúbrelos, Hanson Otra santita Voy a buscar un teléfono público y pediré refuerzos ¿Puedes manejar esto? Sí, pero ¿por qué no usas la radio? ¿Qué dices? ¿Por qué lo arranqué intentando encontrar algún sitio donde sujetarme? Sí, seis meses para el retiro y me toca patrullar con Clint Eastwood Ey, ¿qué tipo de medallas os dan a los Boys Scouts por este tipo de acción? Calla, basura Oh, un chico duro ¿Tienes algo que te identifique? Esta es todo lo que necesito A mí me dieron una de esas a los 18 por ser el mejor instructor de juegos de suelo Ey, no te muevas Solo es un pitillo, Heidi Tu abuelo acaba de sacarme el arma Déjalo tranquilo, es novato Y puedo abrirte un agujero en la cabeza No os mováis Eh, tengo que ir al baño Eh, Danigan, ¿qué pasa con los refuerzos? Mira, mocoso, quizás se haya muerto de viejo Oh, Dios mío Vamos, Hanson Tranquilo, hombre Déjalo, déjalo Manténgalo alejado de mí Me siento como un infanticida Buen trabajo, chico Ya van tres de tres Eres todo desperto Eh, Crash Gordon Buen trabajo, amigo Pero tendremos que deducirte el coche de tu próximo cheque Ah, escucha, tengo un problema de nariz ¿Crees que podrías hacerme el favor de enderezármela? Muy gracioso, Meadows Vamos, Mike Estoy diciéndote que ese chico es un problema Tengo esto así porque un punky le pidió a Hanson que le enseñase su permiso de conducir antes de que le pusiese una multa por exceso de velocidad No creía que Hanson tuviese edad para ser un poli ¿Yo el primer puñetazo, Hanson? No Por supuesto que no Porque es un buen poli Se vuelve sustentible cuando algún tipo le lanza una puya porque parece demasiado joven Lo superará ¿Y quién puede esperar? Está arreglando más narices en esta división que un cirujano plástico de Beverly Hills Sí, pues la tuya ha mejorado, Summers Le diré que te mande la factura Vamos, Mike Dale un respiro al chico ¡Eh, martillo! Siento lo de tu nariz, Charlie Olvídalo, soy irlandés Acabo peor todos los años el día de San Patricio ¿Encontraron nuestro coche? Parte de él ¿Y sospecha? Es algo peor El capitán quiere verte Qué sorpresa Hanson, mira Cuando la vida te eche un limón Haz lo que yo Prepárate un martini Gracias, Charlie Sí, lo sé Últimamente todos tenemos problemas Pero no tendríamos tanto si cada uno hiciera su trabajo Arreglalos, enterará el jefe Buenos días, capitán Sos divos antivicio Solo pretenden vestirse de rosa y conducir Ferraris ¿Cómo te va? ¿En lo tocante a qué, señor? En lo tocante a ti Estoy... me siento realmente mal No bromees Mira, no hay ninguna forma sencilla para decir esto Así que voy a decirlo sin más Tengo que hacer algunos cambios Suponía que probablemente iba a decir esto No he dormido más que una hora En algún momento entre el informe del tiempo y los ejercicios de la manita La televisión apesta temprano No te lo tomes así A mí me echaron de la marina durante la guerra de Corea Porque averiguaron que solo tenía 16 años Y aún así ganamos Yo tengo 21, señor Creí que tenías 22 Bien, cuando uno de mis oficiales entra en acción Tiene que ser capaz de controlar la situación Por él y por su compañero Tienen que ser capaces de darles un susto a esos niñatos que hay por ahí No te ofendas, pero a veces más que asustarles les haces reír ¿Le dijo eso Danigan? No me lo ha dicho nadie Mira, Tommy Sugar Ray Leonard no pudo pelear contra Mohamed Ali Porque no era de su peso Las cosas son así Eres bueno, pero... Si te mantengo en las calles Pongo en peligro al resto de mis hombres Algo puede fallar y los malhechores no son tontos Ya nadie quiere patrullar contigo, Tom Los pones nerviosos Entras demasiado rápido Con fuerza Demasiado enfadado, no sé Demasiado joven No estoy enfadado No demasiado Eso significa que estoy fuera Estupendo Seis meses en la academia, todo para nada Cuando mi cara tenga el aspecto deseado Podré comprobar los carnés en un club de adolescentes Quizá Pero creo que eres bueno para otra cosa Lo conseguirás Algún día serás un buen poli Dentro de diez años No serías demasiado viejo para este tipo de misión Siéntate Te lo explicaré ¿Pero qué estoy haciendo si yo no fumo? El departamento tiene un programa secreto Es el bebé del alcalde Nadie en el cuerpo lo sabe Excepto de Silver Seals para arriba La capilla de la calle Jump Se llama así porque esta unidad de infiltración trabaja afuera En una capilla abandonada en la esquina de la calle Jump y la sexta ¿Te interesa? Aún no Los peces que primero pican son los primeros en caer Todos los años el departamento escoge a los oficiales con aspecto de jóvenes y con carácter Les enseña a ser adolescentes y los introduce en escuelas superiores Algo parecido a tiempos rápidos para aplastar a tus compañeros Eh, algo así Ya No, gracias Odio el instituto cuando fui, ¿sabe? Nadar sin taparrabos Salvamentos No conseguir una chica por no usar zapatos puntiagudos Y no creo que me contuviese cuando algún chico le escupiese a su profesor Hemos tenido 11 homicidios desde diciembre Mire Fui a la academia para patrullar Porque quería ser policía como mi Para defender la ley Tomo esto O un pupito en el centro Parker hasta que tengas el aspecto de un policía Soy un policía Eh, genio ¿Por qué crees que te estoy haciendo esta oferta? Piénsalo Yo patrullaba con tu padre Lo sé Debes estar orgulloso de él Eh Cazamos a los tipos que destruyeron vuestro coche Te daré la recompensa Désela a Dunningan, tiene rota la nariz Tienes el mismo sentido del humor que tu padre Centímetros cúbicos es algo más que una gran competición Estarás al volante de las máquinas más espectaculares Viajarás con los pilotos que antes llegaban a la meta Mira lo último de la tecnología Toma nota de los mejores consejos sobre el mantenimiento de tu automóvil Las mejores competiciones mundiales Es la hora más rápida de la televisión Centímetros cúbicos Los sábados a la una de la tarde en Antena 3 Mira la diferencia Después de una fuerte selección Llegan ahora las emocionantes finales de Los Gladiadores Es necesario más riesgo y destreza que nunca Deporte espectáculo con Los Gladiadores Los domingos a las dos y cuarto de la tarde En Antena 3 Que forma tan estúpida de morir Quiero hacer maqueta Necesito mil dólares para organizar su casa Ahora su hijo solo irá a prisión Yo no tengo nada que ver con esta guerra Aquí no se puede ser neutral La guerra de secesión transformó sus vidas ¿No matarías tú por salvarle la vida a uno de tus hijos? Y dio origen a una lucha de hermanos contra hermanos Por unos ideales que ni siquiera ellos mismos comprendían Es un Mackey-Han, Kate ¿Cómo te llamas? Mackey-Han, Blue Mackey-Han La historia de la familia Mackey-Han En una serie de gran éxito en todo el mundo La conquista del oeste El domingo a las seis de la tarde En Antena 3 Está aquí Leo y Ha vuelto a buscarnos Freddy está muerto Enterrado y consagrado Si pensabas que la pesadilla había terminado Estabas equivocado Ahora Freddy Ha vuelto para vengarse No debisteis enterrarme No estoy muerto ¡No! Ah ¡No! 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 Yo soy eterno Pesadilla en Elm Street 4 El domingo a las 11 de la noche en Antena 3 Mira la diferencia Todos parecen iguales Pero solo es el auténtico Dilford, el auténtico licor de manzana y melocotón Te presenta Noche de Lobos Noche de Lobos Hola, les habla Tom Hanson Padre En este momento no hay nadie en casa Así que deje su mensaje cuando oiga la señal Hola papá, ya lo tengo No cuelgues, oiga Hola tío, ¿está tu madre en casa? No, ha tenido que ir al colegio ¿Por qué? Me peleé con un chico Pero Tommy, otra vez no No deberías hacerlo, ya hemos hablado de ello Incluso si dice que mi viejo es un pastista Y que todos los polis son cerdos Mamá está muy enfadada Dice que debo madurar Tu madre tiene razón Tu madre tiene razón Let's go out of the way home Let's go out and feel everything If you hold me I will let you into my dreams ¡Suscríbete al canal! ¡Eh, tío! ¡Bienvenido a este antro! Supongo que nadie te dijo cómo era este sitio, ¿eh? ¡Doc Penhal! ¿Esta es la capilla de la calle, Jan? Solo si eres católico. Yoki cree que es un templo budista. Yo creo que es una sinagoga. Mi madre es judía. Por lo tanto, tengo que celebrar tanto la culpabilidad como el infierno. Sí, el padre de Penhal era cura. Nunca juegues al bingo con este tipo. Es un asesino. Te escogieron para infiltrarte en el consejo escolar, ¿no? Lo dudo. Oficial Tom Hanson. H.T. yoki. H. de Harry y T. de Truman. ¿Sabes en qué año se trasladaron sus padres a los Estados Unidos? Me pusieron el nombre del tipo que tiró la bomba atómica en mi casa. Ya. Mira, se supone que tengo que hablar con el capitán Richard Jenko. ¡Eh, Jen! Vas a tener que cargarte el pelo o algo así. Pareces Richie Caninan. ¡Eh, qué ocurre, chico! Hola. He venido para ver al... Capitán Jenko. ¿Sí? Bien. ¿Está aquí? Sí. Firma autógrafos. Ah, ¿podría decirle que ha llegado el patrullero Hanson? No quiero que piense que llego tarde. No llegas tarde, chico. ¿Te gusta el sonido? Sí, claro. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Aleluya! Quizá esté salvado. He sido guerrero desde Wustock. No fui. Solo tenía cinco años. Oye, de verdad que tengo una entrevista con el capitán Jenko. ¿Sí? Sí, ¿dónde puedo encontrarlo? Estás hablando con él, Hanson. Estoy aquí, excepto los sábados por la noche, porque toco la guitarra solista con una panda de amigos en un garaje. ¿Es usted el capitán Jenko? El mismo. Oye, ¿puedes creerlo de este tipo? ¿Podría sacar más música de un Stratocaster que Eric Clapton, Jeff Beek y Alvin Lee juntos, chico? Jimmy era el mejor. Fue una pena que lo tirase todo por la borda a cambio de un corto viaje por las alturas. Yo no estoy muy al tanto de su música. ¿Con quién tocaba? Dios. ¿Quieres desayunar? No, gracias. Tomaré tortilla más tarde. Ah, ah. No lo harás. ¿Cuándo fue la última vez que viste que un adolescente se tomase una taza de café negro? Y una tortilla para desayunar. Ah. A partir de ahora tomarás patatas fritas, batidos y pizzas, amigo. ¡Es la generación pexi, tío! No me llames tío, ¿vale? Oye, soy tu jefe. Y puedo llamarte lo que quiera. Toma asiento, tío. Mira, Hanson. Mientras tú estabas en las calles dejando que los adultos te pateasen el culo, mis chicos y yo nos entrenábamos para librar batallas de verdad. ¿Sabes? Tal como yo lo veo, el chico es el padre del hombre. Y los adultos malos vienen de alguna parte, no aparecen así sin más. Por eso intentamos arrancarlos mientras siguen en el instituto, ¿estamos? ¿Estamos? Oye, ahorrame la traducción de todo lo que digo. Sí, ya sé, usted fue a gusto. En estos momentos te llevamos cuatro semanas de adelanto, tío. Así que tendrás un entrenamiento acelerado. ¿Qué entrenamiento? ¡Hobbs! Vamos a tener que enseñarte a ser de nuevo un adolescente, tío. ¿Qué te parece? Estoy hablando del tipo de adolescente malo, el que se mete en problemas, el que vas a tener que imitar para que crean que eres uno de ellos. ¿Comprendes? ¡Hobbs! ¡Despierta! Tranquilo, tranquilo. Estoy despierta. Hobbs, Hanson. Hanson, Hobbs. Hola. Jude, lleva a este chico abajo al guardarropa y mira a ver si le puedes suprimir algo de su aspecto de poli. Y por el amor de Dios, haz algo con el corte de pelo a lo Jack Kennedy, ¿quieres? Haz lo que la oficial Hobbs te diga, Hanson. Pégate a Hobbs. Y ya nos preparará algún entrenamiento para esta noche. Hasta luego. ¿Me tomáis el pelo? Oh, oyen que está un poco colgado del movimiento hippie. Es cierto, pero cuando se trata de infiltrar a alguien, ese tío es el mejor. Soy Judy Hobbs. No te preocupes, querido. Mi gente ya no hace eso. ¿Patatas? No te preocupes, No te preocupes. ¡Gracias por ver! 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 Otra vez. Estaba obturado el carburador. ¿Qué estás mirando? Veamos qué tenemos aquí. Hobbes, ¿cómo has podido conseguir un sobresaliente en el comentario de textos? Todo estaba muy tranquilo en el Instituto Bennett. Tuve tiempo. A lo mejor entro en el cuadro de honor. Idiota. Sabes que es muy poco común que los estudiantes del cuadro de honor anden por ahí colgados con delincuentes. Así que vigila lo que haces. ¿Significa eso que puedo dejar sin terminar mi artículo sobre Oz y Newton? Es Osborne, genio. Es Isaac Newton, genio. Y no, haz los deberes pero limítate a hacerlos como si fueses un colgado. No hay problema, amigo. ¿Algo más, Hobbes? Como ya he dicho, allí todo está muy tranquilo. Los lords están dejando solos a los Crips desde que le dispararon a Albert Hace en la biblioteca. Ahora, sigo intentando encontrar el arma y enviarla al laboratorio para investigarla. Pues sigue buscando. Penhall, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Esperando por ti, Jake. Con Jake fuera de juego y mi identidad al descubierto. Imagino que jugará al golf hasta el próximo semestre. Imaginas bien, amigo. Estoy seguro de que Bob Hobbes juega al golf. Pero no te preocupes. Encontraremos un sitio para ti. Yoki, ¿tienes algo que decirme? Bueno, tengo a mi tipo en el Instituto Cleveland con una cantidad preparada. Pero sigo esperando que en el centro Parker liberen los seis grandes. Quizá teman que los gastes en laxante para niños. Está bien, Jude. Hanson, vamos a dejar que te mojes en el Instituto Ángels. Te meteremos allí un par de semanas. ¿El Instituto Ángels? Ese sitio es un maldito club de golf. Oh, estupendo. Quizá pueda apropiarme de tus clubs. Sí, juntos tú y Kasogi. Hanson, tienes un expediente disciplinario. Y te han transferido desde Wilcox con la sospecha de un problema de drogas y una actitud muy mala. ¿Lo has cogido? Todo lo que necesitas está aquí. Léetelo con cuidado, Hanson. Y hazme un favor. No estropees tu tapadera el primer día, ¿de acuerdo? Está bien, Genko. Esta temporada no está ocurriendo nada gordo en Ángels. Así que... Limítate a mantenerte al margen. Y recuerda que sigues en fase de entrenamiento. ¡Vamos a por ellos! Me alegro de que esté de nuestra parte. ¿Aún no tiene sus ahorros en un paraíso? Tráigalos al Superfondo Santander. El Paraíso Fiscal. Podrá disponer de ellos cuando quiera. Obtendrá un alto rendimiento. Y pagará menos impuestos. Superfondo Santander. El Paraíso Fiscal. Alto interés, menos impuestos. Venga al Paraíso. Venga al Santander. Radio 80. Serie Oro. Radio musical. Bien hecha. Existe otro mundo. El mundo de Hero Quest. Encuentra en él bárbaros guerreros. Misteriosos espíritus. Evita tránsulas. Encuentra tesoros. Descubre las puertas secretas de tus enemigos. Enfréntate a ellos y lanza los dados. Ahí va mi espada. Fuego de ira. Monstruos, brujos y demonios te persiguen. La lucha será un infierno. Con Hero Quest, el juego es una aventura. Para que te diviertas o no es. Hero Quest de MB. No empujes. Como se lo digo a mi primo, te vas a enterar. Tu prima y a mí que tu primo. Mi primo toma mucho zumo sol, ¿sabes? Pero mucho, mucho. Bebe fruta. Bebe energía. Bebe zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Este es mi primo. El de zumo sol. Zumo sol. Puro zumo de frutas con toda la energía del sol. Y yo también estoy tomando mucho zumo sol, ¿eh? ¿Dónde está lo nuevo, lo excitante, lo que me hace vivir? Dieciséis válvulas. Ciento cuarenta caballos. Es lo que estabas pidiendo. Nuevo Renault Clio dieciséis válvulas. ¡Ah! ¡Viva el vértigo! ¡Viva el vértigo! Y juguetes para abrir la cabeza, para razonar, para inventar, para imaginar, para que los niños crezcan por dentro. Por eso Fever ha hecho de multijobby un juego interminable para su imaginación. Porque con los niños no se juega. Freddy está muerto, enterrado y consagrado. Si pensabas que la pesadilla había terminado, estabas equivocado. Ahora Freddy ha vuelto para vengarse. No debisteis enterrarme. No estoy muerto. ¡No! 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 ¡Yo soy eterno! Pesadilla en Elm Street 4, el domingo a las 11 de la noche en Antena 3. Mira la diferencia. Todos parecen iguales, pero solo es el auténtico. Tilford, el auténtico licor de manzana y melocotón, te presenta Noche de Lobos. ¡Qué forma tan estúpida de morir! ¡Quiero hacer McKay! ¡Necesito mil dólares para organizar su casa! Ahora su hijo solo irá a prisión. Yo no tengo nada que ver con esta guerra. Aquí no se puede ser neutral. La guerra de secesión transformó sus vidas. ¿No matarías tú por salvarle la vida a uno de tus hijos? Y dio origen a una lucha de hermanos contra hermanos, por unos ideales que ni siquiera ellos mismos comprendían. La historia de la familia McKay-Han en una serie de gran éxito en todo el mundo. La conquista del oeste. El domingo a las 6 de la tarde en Antena 3. El domingo a las 6 de la tarde en Antena 3. Lo siento, chico. No puedes aparcar ahí. ¿Ah, sí? Soy nuevo, no lo sabía. Pues ahora ya lo sabes. Si quieres llegar a viejo, saca de ahí esa pieza de musero. No quiero que esté ocupando mi sitio. No pretenderás dejarlo aquí. Puede haber heridos. ¿Te refieres a mí? Ya lo has oído. ¡Muévelo! No tengo intención de... ¡Muévelo! Venga. Estás muerto, chico. ¡Muévelo! 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 ¡Es suficiente! ¡Basta! ¡Basta! Muy bien, ¿quién ha empezado? ¿Empezar qué? Somos amigos. ¿Lo demostráis así? ¿Quién eres? Me llamo Tom Bauer, soy nuevo. Pues vaya entrada, chico. ¿Quién ha empezado? Está bien. Los dos a la oficina de Jack Sapper. ¡Venga! Queda pendiente. Diez minutos del primer tiempo en lunes por la mañana y ya tengo a dos jugadores fuera del campo. Voy a tirar la toalla contigo, Tyrell. Dos semanas de detención. Y además nueve informes para tu oficial tutelar. No le va a gustar. Puede que te haga aparcar ese maldito Ferrari... ...en la prevención de la policía. Ahora sal de aquí. Y... Este no es un historial que impresione por bueno, Bauer. Parece que en el Instituto Wilcox tuviste muchos problemas. Eres un tipo duro, ¿eh? Uy, también hay un par de avisos de que tuviste problemas por fumar porros. Yo, a tu edad, solo pensaba en preparar los partidos. Sí, bueno. Yo no soy muy deportista. Tenemos un programa de amor acelerado. Y espero que tú y tu viejo acudáis a él mañana por la noche. O te expulsaré de la liga. Oh, gracias, señor, pero... ...mi viejo trabaja por las noches y... ...no podrá venir. Haremos que pueda. Déjame en paz. Estoy harto de verte. ¿Te gustaría estar en Ampli, chico? ¿Te gustaría si lo que te gusta es morir? Entendemos, pues, que la medición, o el ritmo, si preferís llamarlo así, de una frase bien escrita nos da la plataforma poética del escritor para el lanzamiento de la pasión literaria que el escritor pretende. ¿Podría decirme alguno qué otra razón podríamos escoger para analizar una frase? Cualquiera. Levanten la mano. David Goebbels. Buenos días, señor Goebbels. ¿Podría decirle a la clase algún otro punto que nos gustase saber sobre cómo analizar una frase? ¿Para que le aumenten el sueldo? Yo lo cogeré, señor Bauer. Estoy seguro de que el resto de la clase querrá saber la relación que existe entre ustedes. Léalo en voz alta. Vamos, tío, es personal. Yo no soy su tío, señor Bauer. Léalo. O hablará de nuevo con el señor Schaffer. Querido Tom. Espero que estés disfrutando tanto como yo de la clase del señor Lam sobre análisis de frases. Si necesitas ayuda en los estudios, yo... Hola. Me llamo Wendy y me gusta pasarlo bien. Te veré después de las clases. Si tienes coche, dime dónde y... Oh, brillantemente escrito, señorita Bauer, pero... En mi clase acostumbramos a terminar las frases como es debido. Si tienes coche, dime dónde y... Ayúdela, señor Bauer. Bueno, está en el aparcamiento de estudiantes. Somos tan azul del 68. Que la ayude en su problema para terminar la frase. Genio. Por ejemplo, si me quisiera preguntar, dado que es usted nuevo, por la cafetería... ¿Cómo lo haría correctamente? Y la cafetería. Estúpido. Ya había sido advertido de que su estancia aquí podía ser un problema. Así que voy a contribuir a su rehabilitación a mi modo. En vez de hacer que mantenga cerrada su sabia boca durante una semana, prefiero un método más civilizado. Bienvenido al Club del Teatro. Este año estoy dirigiendo Ripa Mingle. Y si no quiere participar en la representación, estoy seguro de que puedo conseguir que Jack Seaffer le asigne una reprimenda más fuerte. No puedo, trabajo por las tardes. Spencer Tracy también. ¿De verdad tienes un cuesta? Sí. Mira, Wendy, creo que eres encantadora. Gracias. Mi madre piensa que soy una vagabunda. Me gustan los chicos, es decir, me gustan mucho. Y mis glándulas están teniendo lugar una gran actividad hormonal. Así que me obliga a ver todos esos programas de televisión. Ya sabes, el embarazo, las enfermedades venéreas, como si yo no lo hiciese. Pero tengo una amiga, por supuesto, no te voy a decir su nombre. Bueno, está bien. Es Sheila, que pensó que tenía un herpes. No era más que una llaga interna, pero las llagas internas parecen herpes. ¿No estás de acuerdo? Totalmente, sí. ¿De verdad tienes un Mustang? Sí. Es tan excitante. ¿De dónde lo has sacado? Era de mi padre. El mío tiene un Chrysler. Tu padre debe ser estupendo. Sí, lo era. Mira, Wendy, yo... Yo ya... Ya tengo novia. Esa por de nada. ¿Quién? Tu novia. Esa es muy buena. Sí, bueno, quise que pudieras probarlo al menos una vez. Eh, amigo, esa es mi novia. Eres afortunado, besa muy bien. Este año, para la representación teatral, he escogido Rick Van Binkle. Querido Tespian, Rick Van Binkle es un clásico americano. Yo no soy Tespian, señor Land. Sería imposible, ¿eres marica? Está bien, silencio. Lo ha conseguido, señor Bauer. Me quedé colgado con Ron Navarre. Después de esto, se cree que puedo ser mejor que Paul Newman. En ese caso, debería ser el protagonista. No, bromeada. Afortunadamente, para Washington Irving, yo también. ¿Kenny? Kenny, por favor. ¿Le importaría leer el guión con Batch Cassidy? Kenny Werkel, Tom Bauer. Esto apesta. ¿No podríamos representar algo que tuviese muerte por título? Está bien, chicos. Establezcamos los grupos de ensayo. ¿Eres hipnotizador? Deja de mirarme, ¿vale? Sí. ¿Por dónde empezamos? No lo sé. Yo no lo he leído. Qué suerte. Creo que puede curar el insomnio. ¿Te conozco? No, soy nuevo. No, sé que te conozco. No puede ser. Vengo de Wilcox. Sí, te conozco. Solía salir con mi hermana. Como la mitad de los chicos de Wilcox. Es una mocosa delgada. Norín. Tiene un corte de pelo como el tuyo a los idvicios. Ah, sí, Norín. Sí, es encantadora. Espera a que vivas con ella. Eh, ¿te debo a casa? No. No me cuesta nada. ¿Eres un cura? No necesito que me lleves. ¿Te encuentras bien? ¿Qué te pasa? ¿A quién le importa? Olvídalo. Exacto. Hola. Hola. No quiero más problemas con tu novio, ¿vale? Ah, no es mi novio. Solo salgo con él. Estupendo. De acuerdo. Tengo que decírtelo. ¿Sabes lo de tu amiga, Sheila? Ah. Yo la contagié. Me gustas, pero tenía que decírtelo. Creo que soy portador. ¿Seguro? Sí. Eso me tengo. Es una cosa bastante incómoda. Pero te avisaré cuando me haya curado. Ah, bueno. En realidad, ya tengo novio. Seamos sencillamente amigos, ¿vale? Vamos, chico. El Jaguar de tu padre fueron los intereses. Necesito que me pagues todo el coche. Lo estoy intentando, ya te lo dije. Será mejor que lo intentes más rápido. Este banco tiene unos intereses muy altos. Déjalo en paz. Mira, tío, este no es tu problema. Lárgate, ¿vale? Pero él sí es mi problema. Te he estado esperando, chico. Déjalo en paz. Tranquilízate. Lárgate, somos socios en un negocio. ¿Quieres callarte de una vez? Empieza a preocuparte por ti mismo. Te voy a dar una lección, chico. Vamos, 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 vamos. Ven aquí. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, chicos? ¿Qué diablos está ocurriendo? Eh, tranquilo, señor Seaffer. Mi amigo y yo solo estábamos jugando. ¿Es cierto? Sí, es un verdadero amigo. Te llamaré más tarde, ¿eh? Hazlo, por favor. ¿Sabes que lo haré? No intentes pasarte con Waxer Power. Es un asesino. ¿En serio? Kyle Rott de los gigantes de Nueva York era un gran corredor. Tíos, ¿podemos hablar? Personal. ¿Qué pasa, pasa, pasa? ¿Podéis escucharme un momento? Solía sujetarlo así cuando corría. Y yo lo imitaba cuando jugaba en el instituto. Eso fue en la prehistoria. ¿Podemos dedicarnos al trabajo, por favor? Chicos, de verdad me gustaría ocuparme de esto. ¿Qué? Siguiendo el procedimiento, debo informar... ¿Procedimiento? Oye, odio esa palabra. Suena como... A republicano, algo para ti. Yo soy republicano. Lo imaginaba. Bueno, chicos, se ha acabado el tiempo. Apostaría que somos los únicos del departamento que tenemos recreo. Considéralo como un descanso. Hace 15 años. Os habría puesto a meditar durante una hora. Muy bien, pimpollos. Contadle a papá Yenco cómo os ha ido hoy en el colegio. ¿Por si alguien tiene un bebé estreñido? Como quieras. El material aún no ha dado los primeros pasos. Creí que el centro Parker no te daría el dinero para la compra hasta el jueves. La burocracia espera, pero los yonkis no. Conseguí dos grandes de la reserva de Hobbes. El sospechoso en cuestión me ha dejado que le pague el resto en otro momento. No es muy inteligente. Muy bien, Harry. Solicitaré una orden de arresto por la mañana y cazaremos al tipo. Y yo compartiré la recompensa, supongo. ¿Qué? Eh, oye, eran mis dos grandes. ¿Hanson? ¿Te has mantenido sin problemas hoy? ¿Notas? ¿Estás empollando las preguntas del trivial? A las 6.45 de la mañana fui requerido a los cuarteles generales de la calle Jan por una llamada del capitán. Creo que podremos ahorrarnos esa parte, Hanson. Estábamos aquí, ¿recuerdas? Llegué al Instituto Angers a las 8 y 37 e inmediatamente tuve una pelea con un tal Tyrell Thompson. El altercado tuvo lugar por la propiedad de una plaza de aparcamiento. No hubo tiros. Oh, buena cosa, Hanson. ¿Tú no tenías pistola? Thompson es comúnmente conocido por Baxter. Es un delincuente. Esto lo he sacado de juveniles, lo saben todos sobre él. Y estoy casi seguro de que Baxter es uno de los sospechosos de aquel 2-11 que el oficial Danigan y yo investigamos la semana pasada. Uno, Adam 12, 2-11, 4-15. Por el amor de Dios, ya sabemos lo que es. Tío, vete al grano. Una de las víctimas, un tal Kenneth Wakerly, que estudia en el Instituto Angers, ha sido visto por este oficial siendo extorsionado por Tyrell Thompson. Creo que eso significa exprimido. Aparentemente, Wakerly le debe a Thompson mucho dinero. ¿Por qué? Eso es lo que va a averiguar listilla. Sí, y no creo que sea una coincidencia que me haya metido en el mismo instituto que Kenny Wakerly. No, yo también me inclinaría a dudarlo. A menos que creas que yo vaya a salir de gira con los Monkeys o algo parecido. Por supuesto que no ha sido una casualidad. Pensé que sería una buena oportunidad para que te tranquilizases y no empezases a detener a todo el mundo en la biblioteca. Si Kenny me hubiese reconocido como Poli, hubiéramos dado al traste tanto con el caso como con mi tapadera. Nunca ocurrirá, chico. Nah. Mira, Yoki y tú, vigilada a ese chico las 24 horas del día. Y, Harry, creo que será mejor que lleves tu coche. De acuerdo. De esa forma, Kenny Wakerly no reconocerá el de Hanson, un modelo llamativo del 68 igual al del aparcamiento. ¿Comprendido? Muy bien, chicos, se acabó la clase. Ha sido agradable conocerte. Lleva casco con ese tipo. Es como Jerry Lewis al volante. Lleva radicieras, será algo terrorífico. ¿No tienes cinturones de seguridad? Claro que no. Sin ellos pesa menos. Qué gran idea. ¿No es demasiado peligroso? Bueno, la gente cree que los orientales no sabemos conducir, pero no es más que un viejo cliché, ¿no crees? Sí, algo así. Como que los indios no saben beber. Exactamente. ¿Aún no tiene sus ahorros en un paraíso? Tráigalos al Superfondo Santander. El Paraíso Fiscal. Podrá disponer de ellos cuando quiera. Obtendrá un alto rendimiento y pagará menos impuestos. Superfondo Santander. El Paraíso Fiscal. Falto interés, menos impuestos. Venga al Paraíso. Venga al Santander. El Pozo de la Suerte. Los productos del Pozo son exquisitos y muy fáciles de preparar. Son como nuestros premios del Pozo de la Suerte. Fáciles de ganar y muy suculentos. Y lo van a ver con los dos concursantes que tenemos hoy, esta noche. La primera es Doña Concepción Conde Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Muy bien. Y contenta, muy contenta. Contenta, ¿verdad? Sí, sí. ¿De dónde es usted? De Vigo. ¿De Vigo? Sí, sí. Venga, a ver si tiene mucha suerte. Dígame un número del 1 al 9. Del 1 al 9. El 7. El 7, las salchichas con queso. Con queso manchego. Están saliendo mucho, ¿eh? Se ve que les gustan a todos. A ver qué Pozo tiene. Espero que les guste también muchísimo. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver. Tiene 300.000 pesetas de Pozo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Le gusta, ¿no? Hombre, imagínate. Hombre, imagínate. Claro que sí. Enhorabuena. ¿Sabes lo que va a hacer con ellas? Pues no sé, ahora todavía sí. Me coges en blanco, pero vamos, gastarla sí. Desde luego, rápido. Por supuesto. Y comprar productos del Pozo. Ah, me parece estupendo. Una buena inversión. Bueno, pues hasta pronto y enhorabuena. Vale, gracias. De nada, hasta luego. Adiós. Vamos a ver quién es el segundo congreso.